¿Preparada? ¡Amba! 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 Empiezo yo, empiezo yo, rapeando este le recita Déjame decirte, Amba, eres muy bonita Están bien, Irica, la lanzo en la doctrina Y me dijeron que eres más llorona que la chilindrina ¡Oh! ¡Que la chilindrina! Sí, sí, sí Pero que canta y sí le da rima Lo hago hoy, no sé si sean extensiones Pero una pregunta, ¿eso es natural o son inyecciones? ¡Oh! ¡Oye, no! ¡Ah! ¡Claro! ¡No, hace sentadillas! Yo vengo cantando con actitud Se llevó a Joselito pero allá se quiere llevar a Mayimbu ¡Oh! Yo le voy a decirle las cosas bien claritas Yo sé que estoy solterita y que soy la más bonita Pero ustedes no me llegan ni a los talones Porque son tres raperos que me sudan los cojones ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no- ¡Oh! Yeah. No. Yeah. 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 Ella dice que yo no le llevo a los talones Si tienes como 20 metros todos sus tacones En verdad eres enana porque esto lo pone Se lo digo hasta con pana Sabes que lo triste que lo hago en sí A ti de combate te corrieron de tu país Por eso es que tú estás aquí, mi pana Tú no eres peruana y frotea de que eres ecuatoriana Claro, y luego con actitud Y le canto a toda la gente del Perú Hermano, mira que lo sabes tú La poca es más bonita que tú ¡Uy, la poca! Eso no me interesa Si la poca es más bonita que yo Aquí lo que sobra es actitud Soy ecuatoriana, es verdad A mucha honra Pero a ti lo que te falta son pantalones ¡Oye! ¡No! Los pantalones los tengo Y mira que vengo y canto y canto contento Tú te quieres enamorar Entonces pa' Venezuela, amiga Yo a ti te voy a llevar ¿Sabes qué viene a defenderte? ¿Sabes quién viene a defenderte? ¿Sabes quién viene a defenderte? ¡La Pantera se agarra! ¡Vamos, negrito! ¡Vamos, Pantera! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Miré, pero al rí, al rí! Yo no sé, ah Yo, 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 yo Yo, yo, yo Él, 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 él Tú, 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 tú ¡A ver, luego, chicos! Cuidado con lo que van a decir Porque le saco la cucha ¡Uy, uy, uy! Espérate un ratito, espérame la música ¿Qué pasa? Jefe ¿Para qué invitaron a este? Te hablo, Malú ¿Para qué invitaron a este? ¡Para rapear! Para que te defiendan Rapea, pues rapea ¡No! ¡Para rapeota! ¡Chico, vamos! A ver, que hay que escuchar primero Después te defiendes ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! No sé qué canto Y yo no me corro Ayúdate De verán, ni a pelear Yo nunca me corro ¡Uy, uy! Él es la Pantera Yo no lo ahorro Pero la Pantera viene Cazando zorros ¡Uy, no! Tienes que verlo Espérate, espérate Este es el hermano De Jonathan Macielo ¡No! ¿Qué pasa? Que le tienes miedo Te le paras de frente Y te le cagas de miedo ¡Uy, no! Y que hay Jonathan Macielo Yo creo que la Pantera Es lo que le tiene miedo Y envidia Y esto es improvisado ¿Cómo la vas a defender a ella Si a ti te tienen pisado? ¡No! Te tienen pisado Te tienen pisado Y claro, mi hermano Te lo ha aclarado Mira, hermano Que yo lo dejo anonadado Jonathan Macielo A ti te hubiera ganado ¡Dios! Un momento Un momento Un momento, Pantera Tienes que responder ¿Qué? ¿Así es? Uy, uy, qué feo Malú, ¿así es? Vamos, Pantera Vamos, Pantera ¿Eso me has invitado Pa' que me chanque? Changa, pues changa Defiéndete, defiéndete, Pantera Suéltame, suéltame la pista Majibú Majibú Digo este Yo, yo Yo, yo, yo No sabe Ponle piso Yo no soy variante Yeah, 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 yeah Él es la vida de un malote Y que solo lo sabe Y por culpa tuya Tu hermano lo votaron de combate ¡No! ¿Cómo sabe? No sabe Oye, feo, ¿ah? Ya, ya, va Dejaron Pero él dice esas composiciones Y yo no soy el que me vendo En San Juan de Miraflores Así que no te pongas loca Hermano Y lo mejor Es que te cierres esa boca Te cierres esa boca Tú no sabes pelear Ahora eres cantante Así que un tema Con Mario ¿Y qué hago en este beat? Eres boxador Ahora canta Yo no fui Yo no Y que yo no fui Si le damos una pela Díganle que yo no fui Así lo voy a rapear Y esto ves improvisado Se la tira de machote Pero no te metes pal barrio Yo, 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 yo Yo lo defiendo, Ámbar Ámbar Ya, 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 ya A ver, a ver Pantera, te toca Despiendete un ratito Ámbar, tú no quieres Defender a Pantera, por favor Ámbar, que lo defienda, ¿ah? Sí, yo lo voy a defender Yo lo voy a defender Dale, dale Vamos, Ámbar Eso Ámbar 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 Eso Te voy a decir tres cositas Y que te las queden bien claritas Yo soy Ámbar Montenegro, la viborita Y si te metes con Pantera Te doy una paliza ¡Oh! ¡Me doy una paliza! Señora dice que me da una paliza Pero mira No hay caso a Don Misa Ella me da una paliza Pero está desnutrida Está desnutrida Esto es un alarde Eso es aquí En Venezuela Te faltaría carne No te vayas a desmotivar Yo sé que no eres de aquí Pero no te pongas a llorar No te pongas a llorar Esta es la combiná Así la voy a rapear Así la voy a cambiar No me estés pegando Que te lo voy a hacer realidad Tú eres más fea Más bonita La que vino era la chama La chama era más bonita Que tú tenías una cintura bonita Tenías más cuerpo que tú Entonces no la vendas a pegar Que tú aquí eres fea en el Perú No, 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 no No pongas a decir que es fea Por favor Va a llorar Va a llorar Se cayó No llores No ¿Cachai? No estamos en combate ¿Cachai? Hazme en serio Ya 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 Zorro, defiende eso No Zorro, zorro va a cantar Necesito que me defiendan Estoy rapeando solita Zorro va a defender A ver Zorro, ¿puedes o no? Es que yo no sé rapear, chicos Que se defienda Que se defienda ¿Qué sabe? Defiéndete, defiéndete Con un chisme Defiéndete Con un chisme Bueno, yo sé que soy fea Y no me interesa Porque lo que a mí me sobra Es talento y belleza Belleza interior Belleza del universo Porque lo que yo tengo A ti No hace falta Claro, claro Le sobra belleza Pero le falta Demasiada inteligencia Yo la veo, hermano Y le vengo cantando Lo único que tiene Bueno es lo que tiene Por el... Oh, oh, oh No te reluciones Yo vengo de allá Miraflores ¿Ya? Y lo veo de todos los colores Esos son liposucciones A ti te voy a cantar Ya baja el micrófono A mí tú no me lo vas a No, no, no A ver, déjate Porque si no Yo te voy a pegar Pégale tu cuy Para que a los machos Aprendas a respetar La te voy a decirte cositas Si te traigo a Fabio Te saca y te tiro Un zapatazo en la carita Obvio, pero parece Que te han tirado Diez mil zapatos Porque esa cara que tienes No te la construyó Tu abuelita Mira, tráeme a Fabio Si quieres tú también Tráeme a Fabio Que como esta mano Yo le parto esos labios Para que entiendas Que por acá siempre yo mando Ya va, ya va, ya va Antes que te dé un infarto Fabio no va a venir Fabio está con otra En su cuarto Te la cantaron Clarita Horrible No Ah, pero quieres más Yo no sé si quieres más Gracias chicos Gracias No, no, no No, no Si me han hecho bullying Todo el drama Pantera te va a defender Pantera, por favor Pantera, pero van a tener las 11 Me han hecho bullying Yo, 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 tú, tú, tú Yeah, yeah, yeah No sabes por qué camina así a la Pantera Porque Jonathan Maicelo lo agarró Y le dio una pela Y lo dejó caminando así todos cojos Hermano yo te canto Y mira que nunca me enojo Escucha, escucha, escucha Dile la verdad Con el cucu ahora Dice Yo soy Pantera Se agarra que te agarra Y también si quieres Te desgarra Chicos, chicos Un favor Vamos a pedirles algo Cántale algo bonito a nuestros invitados Uno por uno Algo bonito y destacable Ahora la parte bonita Comencemos con Ámbar Que le han hecho ñoña La pobre idea Se han hecho bullying Todo el día Es guapísimo Mujer bajo Algo bonito Algo bonito Conquisto su corazón Te felicito a ti A tu maquillaje Y a tu doctor No mentira mi amor Tú eres muy bonita De verdad Conquista el corazón Conquista el corazón Para esto tengo los dones Amiga mía Si quieres te llevo a comer Picarones No vamos para Miraflores Y vamos a pasear Porque esto Para que a ti Se te vaya a olvidar Al otro Al otro Yo te voy a pedir perdón Y te voy a llevar a pasear Entonces para Villa El Salvador Donde la comida sale A tan solo un sol Y con nosotros Tú la vas a pasar Allá de lo mejor Muy bien André, André, Andréa Ven acá Ahora Andréa Bonito para Andréa Andréita Andréita Es verdad Hace rato Yo estaba que te iba a criticar Pero eres bella De pie a cabeza Yo me llevo a esta chamola A mi país Y la tratan como una princesa A ver Venga Cachay Venga Cachay No Cachay A ti te van a decir A ti te van a decir Yeah ¿Qué le puedo decir bonito a Cachay? Si tú lo ves de verdad Y de verdad parece un ladrón de la bancay Pero tranquilo hermano Él es mi amigo Y de verdad con sus chistes Siempre la hace bonito Zorro A Pantera A Pantera Pantera Es querido por la gente Relájate Relájate Calvete Ya Ahora sí te voy a cantar Dale, dale, dale Se ríe pa' la cámara Que no van a grabar A ti te voy a cantar Yo sé que le puedes ganar A ese Jonathan Hasta con la derecha Lo puedes noquear Pero sabes que si le vas a ganar No te molestes amigo mío Que la vergüenza es él El que la va a pasar Oh Zorro Zorro Algo bonito Algo bonito Algo bonito para el Zorro Bueno Zorro Lo único bueno de ti Es que ganas mucho dinero Eso en la televisión Eso ya yo lo vi Sigue así echando tu chisme Que los raperos van a seguir trabajando Por acá contando chistes Gracias Eso Yo quiero lo último Me quiero despedir con lo último Por favor Para ti Ay perdón Disculpa Rapeando así El día se caen El sábado en Bagua No se vayan Broquéalo Broquéalo Ya venimos No se vayan Que tal rapeo Neliva